Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues el Real Madrid ayer nos dio otro disgusto. El Real Madrid femenino perdió en los cuartos de final de la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid. Y ya son muchas las decepciones que estamos teniendo este año con la selección femenina. Vamos a comentarlo. Pues sí, pues sí. Yo cuando empecé a hacer los vídeos de YouTube, una de las secciones que más ilusiones me hacía hacer era hablar sobre el Real Madrid femenino. Me parecía un proyecto ambicioso y que nos daría mucha alegría. Pero a día de hoy solo me llevo decepciones. No he perdido la esperanza de ver el Real Madrid femenino luchar por los títulos. Lo que está claro es que este año es un año de decepciones en el cual el equipo de Toril no termina de conectar. Ya veremos qué pasa más adelante si el proyecto es más serio y firme y si la directiva por fin quiere que el Real Madrid gane títulos. Pero a día de hoy el Real Madrid solo nos deja decepciones. No tenemos un juego colectivo. No tenemos ambición. No tenemos energía. No tenemos un entrenador con ideas para sacar esto adelante. No tenemos intensidad en el juego. No tenemos defensa. No jugamos como equipo. Y así podíamos estar hablando durante muchísimo tiempo. La verdad es que el equipo de Toril este año no ha dado muy pocas alegrías. Pocos partidos donde la afición se lesione viendo a nuestras chicas ganar. El Real Madrid jugó un partido horrible contra el Atlético de Madrid. Su juego se basó en nada porque es que hablar del Real Madrid femenino la verdad es que cuesta. Cuesta porque no queremos tampoco hablar de fracaso porque la palabra fracaso es muy grande. Muy grande. Pero sí que es verdad que es un proyecto que parece terminado. El Real Madrid jugó un partido horrible. El Atlético de Madrid no hizo nada. Simplemente basó su juego en una fuerte defensa, en luchar y en poner intensidad al partido. Y así se adelantó en el marcador. Solo lo indica y cedo. Y Atenea del Castillo en la primera parte lo intentaron. El resto del equipo no estuvo ni se lo esperaba. El Real Madrid volvió a ser un desastre en defensa. Y muy blanditas en ataque. Sin apenas ideas ni un juego colectivo que nos haga llegar arriba con claridad para tener ocasiones claras. Y así acabó la primera parte. La verdad es que fue un poco decepcionante el equipo. En la segunda parte arrancó algo mejor. Y ahí Linda Caicedo, la más lista de la clase, empató el partido. Pero es que se acabó ahí el Real Madrid. El Atlético de Madrid una vez que empataron volvió a ponerle intensidad y ganas al partido. Y volvió a marcar. Y a partir de ahí el Real Madrid fue un quiero y no puedo. Con ocasiones para ambos equipos, aunque ya no tan claras. El Real Madrid es que carece de juego colectivo. No tiene ni idea de juego. Y Toril no sabe muy bien lo que necesita y quiere el equipo. El equipo fue decepcionante en todas sus líneas. Toril, visto que iba a perder el partido, movió el banquillo. Pero poco aportaron desde él. Las que salieron no fueron mucho mejores que las que había en el campo. Y el problema es que el Real Madrid ha vuelto a fracasar en un partido de altura. Cada vez que nos enfrentamos a un rival de altura o que tenemos que hacer un partido para ganar en una eliminatoria importante, el Madrid fracasa. No está a la altura del equipo. El Real Madrid no termina de conectar. Se nota que el equipo está muy mal trabajado. Porque el Real Madrid tiene miembros para jugar mejor. Tenemos muy buenas jugadoras. El Real Madrid no es peor equipo, futbolista por futbolista, que el Atlético de Madrid. La única diferencia es que el Atlético de Madrid está trabajado. Y eso que venía de tener unos resultados muy regulares últimamente. Pero es que el Real Madrid ha vuelto a daufraudar. Ha vuelto a ser un equipo irregular. Son destellos que nos deja el equipo durante la temporada. Pero la realidad del Real Madrid es esta. Es un equipo que volvió a ser un cuadro en defensa. Aunque sí es cierto que el equipo ayuda muy poco defensivamente. El equipo femenino volvió a excepcionar. Y ahora ya solo nos queda luchar por el subcampeonato de liga. El objetivo principal tiene que ser volver a clasificarnos para la Champions League. Ya no nos queda otra. No tenemos nada más. A la primera de cambio nos fuimos de la Champions League. El Barcelona nos pasó por encima en la Supercopa. Y hoy, el Atlético de Madrid, sin hacer un gran partido, ha sido justo vencedor. Y hemos perdido también en la Copa de la Reina. Es una nueva desilusión del Real Madrid femenino. Ya son muchas. Veremos. ¿Qué pasa más adelante? Yo sigo sin perder la ilusión del ver al Real Madrid femenino. Ganar títulos. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. Y por siempre y para siempre, ¡A la Madrid! ¡Gracias! ¡Gracias!